Hola a todos mis oyentes de la historia, bienvenidos de nuevo a mi canal, con un vídeo donde presentaron la vida de Meleki Hatun. Meleki Hatun, se desconoce la fecha de su nacimiento como su lugar de origen, aunque se sabe que ella era una esclava. Fue miembro del séquito de Qosem Sultan en su reinado de Valide. Estuvo dentro de la principal oficina administrativa del AREN, Kaya Kadin, durante el reinado del sultán Ibrahim I. Y en la historia tradicional es considerada como la sirvienta más leal de Qosem. En 1648, el hijo de Qosem, Ibrahim I, fue depuesto por incompetencia mental, un acontecimiento que debería haber puesto fin a su carrera de 25 años como Valide sultán. Sin embargo, en lugar de retirarse y ceder su cargo a la madre del sucesor de Ibrahim, los principales estadistas le pidieron que permaneciera como regente del nuevo sultán, su nieto de siete años, Mehmed IV, debido a la juventud de su madre. Sin embargo, cuando Turán comenzó a hacer valer lo que ella consideraba su legítima autoridad, Qosem planeó deponer al joven sultán y reemplazarlo con otro príncipe, cuya madre era algo débil. En este punto, Melequi abandonó a Qosem y contó sus planes a Turán, lo que le permitió a ésta eliminar a su suegra. Qosem fue asesinada en un golpe palaciego dirigido por el principal eunuco negro de Turán. Melequi se convirtió en ese entonces en el vasallo leal y favorito de la nueva Valide. Turán la liberó y ella se casó con Saban Calife, un antiguo paje de la Escuela de Formación del Palacio. La pareja estableció su residencia en Estambul, donde, como equipo, eran ideales para actuar como canales de información e intercesores en nombre de personas con peticiones para el palacio. Saban recibió a peticionarios masculinos, Melequi a peticionarias femeninas. Saban explotó los contactos que había formado mientras servía en el palacio. Ambos recibían sobornos por las personas que enviaban sus peticiones a la Valide. Melequi y su marido se hicieron tan ricos que se vestían por encima de su posición social. Tenían una mansión en Estambul y compraron una cuna de oro a su hijo. Así fue como Melequi arruinó la relación que tenía con Turán Sultan. Por otro lado, también se decía que Mehmed IV amaba mucho a Melequi. La influencia política de la pareja creció hasta tal punto que perdieron la vida en 1656, cuando las tropas estacionadas en Estambul se rebelaron contra supuestos abusos del gobierno. Las principales razones de esto fueron los débiles gran vizires, el resurgimiento de la rebelión de Celali y la guerra con los venecianos. Debido a esto, los habitantes de la capital no recibían suficiente grano. Los soldados no recibían salarios adecuados. La gente común y corriente también estaba cada vez más descontenta, especialmente enojada por la extrema riqueza de los cercanos al sultán. Finalmente, bajo el liderazgo de los genízaros y los espagis, el pueblo se rebeló. Durante la rebelión, varios de los cercanos al sultán fueron brutalmente ejecutados, y toda la capital quedó devastada. La turba atacó a las 31 personas en los árboles junto a la mezquita azul. Entre ellos se encontraba Melequi Hatun, a quien el sultán amaba especialmente. Aunque la capital había sido sacudida por disturbios en el pasado, nunca antes había ocurrido una rebelión así. No solo los soldados se rebelaron, sino que el pueblo también los apoyó como uno solo. Todos cerraron sus tiendas, y durante la rebelión se produjo una huelga general. El 27 de febrero de 1656, ejecución de Melequi Hatun, acusada de aceptar sobornos, de gobernar en lugar del sultán y de ser corrupta en general, fue sacada de su casa y ejecutada por soldados rebeldes. Según se informa, vestía magníficamente. Era más rica que el propio sultán, y Mehmed IV la llamaba tía delante de sus estadistas. También cambiaría las órdenes escritas del sultán a su gusto. Eremia Celebi la culpó por el asesinato de Qosem sultán, diciendo que cambió su alianza con Turján sultán, y que juntos hicieron matar a la gran balí de sultán con una excusa. Después de la ejecución de Melequi Hatun, Mehmed aparentemente dijo, «Ruego a Dios que mi madre me perdone». Cinco días después del inicio del levantamiento, los pregoneros ordenaron la reapertura de las tiendas. Eremia Celebi recordó haber visto cómo se llevaban a la enfermera del sultán, Melequi Hatun, responsable de traicionar el complot de Qosem sultán. Tres días después, se ordenó a los familiares de los colgados en los plátanos que vinieran a recuperar los cadáveres. El reinado del terror continuó durante las semanas siguientes. Es verdad que Melequi Hatun es un personaje conocido del Imperio Otomano, aunque su vida está llena de controversias. Los historiadores han escrito muchas cosas sobre ella, que debido a eso, surgieron leyendas de su persona. Algunas personas que estaban en contra de la balí de Turán decían que Turán sultán mantenía un romance con Melequi Hatun, la misma mujer que tenía un romance con uno de los medios hermanos de Mehmed IV. Sin embargo, estas críticas y rumores eran para denigrar a la balí de. La historiadora Leslie Pierce explicó el motivo de estos malos rumores. La juventud de Turán fue percibida como una amenaza tanto para el sistema político como para la sociedad en general con un desorden de género sexual. Es sugerido por los rumores que circularon sobre su supuesta conducta sexual inapropiada. Se decía que ella disfrutaba de una relación lésbica con Melequi Hatun, una esclava que se había convertido en su agente de confianza, y algunos años después, una relación incestuosa con el mayor de sus dos hijastros. Algunos sostienen que Melequi ya era una persona completamente poderosa en el reinado de Balí de Kosem, que tenía una alta riqueza, libertad, un esposo y demasiada influencia. Pero lo más cierto de esto es que en las narraciones de su primera aparición, Melequi solo era parte del séquito de Kosem. Trabajaba para la balí de. Pero su riqueza comenzó cuando se alió a Turhan Sultan. Después de todo, no hay tanta mención completa sobre su persona antes de eso. Existe también la creencia de que Melequi fue castigada por venganza por la muerte de Kosem Sultan. A pesar de que Melequi haya traicionado a Kosem para esa época en que fue ejecutada, ya no había tantas personas que eran partidarios de la balí de difunta, sobre todo porque Turhan eliminó a todos los aliados de la balí de anterior esa misma noche. Sin embargo, en los testimonios de Eremiá Celebi, se muestra el relato de un partidario que apoyaba a Kosem y culpó a Melequi sobre la muerte de la balí de. Aún así, la gente tenía motivos fuertes para enfrentar a Melequi. Otras creencias más famosas es el dicho de que Ayse Sultan, hija de Kosem, castigó a Melequi, enviando a las personas por ella, sin embargo en las narraciones existentes y las que se mostraron en este video, no se relata algo sobre Ayse Sultan. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Melequi traicionó a Kosem? Sinceramente el motivo más fácil podría ser que Melequi reconoció que Kosem Sultan ya no debía gobernar, y en este caso seguir del lado de la antigua balí de habría sido su fin. Entonces aprovechó la oportunidad que le gritaba la mente y se alió a Turhan. Con esto, Melequi ganó muchas cosas. Entre ellas, su libertad, un matrimonio y mucho apoyo sobre todo de la familia imperial. Melequi se volvió muy cercana a la familia. Tanto así, que Mehmed Quartro la llamaba tía. A veces también se retrata a Melequi como una seductora que engañó a Turhan Hattice, solo por poder. También está la posibilidad de que ella siempre haya estado al lado de Turhan, siendo más bien una espía que observaba los pasos de la balide. Sin embargo, Melequi tomó por derecho todas las oportunidades que le dieron y se volvió una persona corrupta de la que pasó a ser odiada por la gente del imperio. Sus acciones la llevaron a un triste final. Esto es todo, mis oyentes queridos. Llegamos al final de la vida de Melequi Hattun. Espero que les haya gustado esta información. Si es así, pueden dejar un comentario, un me gusta, activar la campanita de las notificaciones, ver mis demás videos y también mandarme un saludo en mi canal. Todo el apoyo, son bien recibidos, y les agradezco de corazón el cariño que me dan. Si tienes alguna petición, puedes dejarlo en la caja de comentarios y yo estaré anotando todas las peticiones. Hasta pronto, mis queridos oyentes. Gracias por ver el video.